¡Hola! Yo soy Felipe y en este vídeo aprenderemos cómo calcular el punto de equilibrio. Un tema fundamental para cualquier persona que desee conocer la viabilidad de un negocio. ¿Qué tan fácil será obtener ganancias con dicho negocio? Bueno, el punto de equilibrio es el volumen en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales. El análisis de punto de equilibrio nos ayuda a saber a partir de qué punto una empresa puede obtener ganancias o pérdidas. Si produce y vende más que el punto de equilibrio, obviamente obtendrá ganancias. Y si produce o vende menos del punto de equilibrio, obtendrá pérdidas. Como ya lo mencioné, esto nos ayuda a evaluar si una idea de negocios es rentable o no. La fórmula del punto de equilibrio es... Cantidades de equilibrio son iguales a los costos fijos divididos entre el precio de venta menos el costo variable. El costo variable de una sola unidad, cabe aclarar. Y con esta fórmula calculamos el punto de equilibrio de manera algebraica. Pero si por alguna razón tienes que graficarlo o quieres encontrar el punto de equilibrio empleando el método gráfico, revisa el video que estoy señalando. Ahí lo explico paso a paso. Bueno, para entender mucho mejor este tema, realicemos un sencillo ejercicio. El problema nos dice... Mary Williams, propietaria de William Products, está evaluando la posibilidad de introducir una nueva línea de productos. Después de estudiar proceso de producción y los costos de materias primas y nuevo equipo, Williams ha estimado que los costos variables de cada unidad producida y vendida serían de 6 dólares y que los costos fijos anuales serían de 60 mil dólares. Si el precio de venta se estableciera en 18 dólares por unidad, ¿cuántas unidades tendría que producir y vender Williams para alcanzar el punto de equilibrio? Genial, ya nos está dando toda la información que necesitamos para resolver este ejercicio. Nos menciona que los costos variables serán de 6 dólares por unidad. Costos variables son iguales a 6 dólares. También que los costos fijos anuales serán de 60 mil dólares. Ya que los costos fijos vienen expresados de manera anual, eso implica que el punto de equilibrio también será anual. Es decir, que cuando calculemos el punto de equilibrio serán las cantidades que tendrá que producir y vender la empresa para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante un año. Y bueno, el precio es de 18 dólares. Ya con esta información proseguimos a reemplazar en la fórmula, de donde obtenemos que el punto de equilibrio será igual a Costos fijos, 60 mil dólares, divididos entre precio de venta, 18 dólares, menos costos variables unitarios de 6 dólares. Ahora, ya que este se está dividiendo entre esta resta, primero resolveremos la resta. De donde obtengo que las cantidades de equilibrio serán iguales a 60 mil dólares, divididos entre 18 menos 6, 12. Al realizar esta división, obtengo que mis cantidades de equilibrio serán de 5 mil unidades, 5 mil unidades del nuevo producto. Entonces, la respuesta sería, el punto de equilibrio de Williams para su nueva línea de productos es de 5 mil unidades, obviamente al año, ya que los costos fijos venían expresados de manera anual. Esto quiere decir que si produce y vende más de 5 mil unidades, obtendrá ganancias, pero si vende o produce menos de 5 mil unidades, sólo obtendrá pérdidas. Y muy bien, así termina este sencillo ejercicio. Si quieres apoyar al canal para que yo pueda seguir creando más contenido que te puede interesar, por favor ayúdame compartiendo, comentando, dando like y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Y no olvides revisar la lista de reproducción de la pantalla final, porque habrán muchos más videos que te podrían interesar. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.